Hola, mi nombre es Jorge Yáñez, yo soy una persona bisexual, y pues bueno la bisexualidad es la posibilidad que se tiene de relacionarse erótica o efectivamente con hombres o con mujeres, es decir, no solamente unos u otras y no necesariamente al mismo tiempo. Y algo a lo que muchos se enfrentan es lo que le llaman bifobia, que por el lado de las personas gays o lesbianas piensan que uno es de closet y no se define, y por el lado de las personas hetero piensan que uno está probando, pero en el fondo es heterosexual, mucha dificultad para reconocer algo más allá de los dos extremos. Pues mira, nada más, fíjate que yo creo que he escuchado mucho que esto de la bifobia es serio, no se alcanza a comprender que alguien tenga el gusto por los dos géneros, porque de alguna forma piensan que no están definidos. Mira, Jorge Yáñez es un gran experto en el tema, la verdad es que nos haya dado el testimonio, es maravilloso. La bisexualidad, parte del conflicto, no por ser bisexual, sino socialmente, cae en esto, que piensan que no están definidos, que no saben si son gays o son lesbianas y que prueban, o que son heterosexuales experimentando. Creo que un objetivo importante es visibilizar más a las personas bisexuales, que conozcamos, que sepamos que existen y que no prueban, simplemente esa atracción que tienes por ambos sexos. Bueno, pues por lo menos tienen su gusto, pues tienen más facilidad que todos los demás, ¿no? Pero bueno, a propósito de las familias, mire de qué manera Mauricio y Leonardo han construido la suya. Aquí le presentamos el siguiente reportaje. Yo siempre tuve la idea de ser papá, sabía que iba a ser complicado y siempre fue de esas cosas hasta que yo me planteaba en el momento de asimilar mi homosexualidad, digamoslo, era como que los temas que más trabajo me costaban y pues bueno, yo en mi mente pensaba muchas cosas, adoptar, no sé, ponerme de acuerdo con un familiar, cualquier cosa. Hasta que vino la reforma en la ley y pues lo vimos como una opción, yo se lo comenté a Leo, a Leonardo, este y pues... Pues sí, yo la verdad es que tenía la paternidad bloqueada porque pues cuando, ahora sí que en mi adolescencia y cuando descubrí que era gay, pues no se podía ni siquiera pensar en una unión legal entre dos personas del mismo sexo. Entonces, como que parte de entender mi homosexualidad era bloquear también ese sentimiento de paternidad. Y Mau fue el que me dijo, oye, yo quiero ser papá. Entonces, si quieres realmente algo serio conmigo, pues vamos a ver la forma de ser papás. Entonces, y justo en ese momento estaba en... pues ya en discusión y se aprobó la ley que nos dio la oportunidad a las parejas homoparentales de ser papás y entonces ahí fue cuando dijimos, pues va, vamos a preguntar. Empezamos el trámite de adopción sin estar casados. Sin estar casados, porque no era un requisito estar casados para adoptar. De hecho, puedes casar, puedes adoptar en unión libre o en lo individual, pero sí para parte del criterio te da mucha más estabilidad de estar casados. Entonces, durante el proceso, en octubre de ese año, o sea, de hace cuatro años, en este octubre que tuvimos cuatro años de casados, fue cuando nos casamos. Muy rápido porque además queríamos hacer todo un gran evento y por al azar desde el destino no se podía, no se pudo. Y ya estábamos terminando, era la última entrevista en aquel momento para el proceso de adopción. Y como habíamos dicho que sí nos íbamos a casar, dijimos, no, pues cómo, teníamos que llegar casados a esa última entrevista. Entonces ya fuimos al registro civil y nos casamos, no nos casamos antes, pero nos casamos al día siguiente de la última entrevista. Las pruebas psicológicas fueron el, las entrevistas psicológicas fueron el 18 de octubre y nosotros nos casamos el 19 de octubre. Siempre nos preguntaron, doctor, en los procesos, pues porque al final consideramos que tenemos las bases familiares, o sea, venimos de un núcleo familiar, se puede decir que sano, integrado, familias felices, en donde nosotros además tenemos todo el amor para darle a un bebé y para ser alguien de, pues de éxito, ¿no? En lo que él quiera ser. O sea, no es que tengamos ya en la mente un ingeniero, un doctor, ¿no? Lo que él quiera, pero pues que sea feliz y que sea para bien, ¿no? Para una sociedad. Algo que nos gustó mucho es que tanto el juez que dictaminó la adopción como la directora del centro de estancia, pues decían que lo más importante es buscar lo mejor para estos niños, que te conviertas en la mejor opción para, para crear a una, para lograr una persona de, de, de bien que tanto necesita nuestro país, ¿no? Yo creo que el mensaje es que no le tengan miedo. No, porque no, que si lo quieren hacer, ya se puede hacer. Eh, pues no, no es, no es fácil, pues no. Obviamente, ¿quién dijo que la, ser papá sea fácil? Y nosotros apenas vamos empezando, pero es uno de los sentimientos más hermosos que he conocido en mi vida. Y no solo para nosotros, en nuestro círculo de amigos ha cambiado y ha generado una, una serie de sentimientos increíbles, mágicos. Entonces, de, de hecho, muchos de nuestros amigos que, que son mayores que nosotros dicen, híjole, si estuviera diez años más joven, a lo mejor lo estaría pensando, ¿no? Porque, este, porque es algo que, que me hubiera encantado hacer. Y muchas veces pasa eso, o sea, como me pasó en mi caso, o sea, tenía, uno bloquea ese sentimiento de, de poder ser papá. Y, y la verdad es que, pues que, que se anime. Si lo quieren hacer, se puede hacer. La oportunidad de un niño de ser querido. Mira, a mí me encanta, eh, Leonardo y Mauricio, la manera tan amorosa que se ven con su hijo, ¿cómo lo cargan? ¿Cómo lo van a educar? Todo el proceso que tuvieron que pasar. Muchas veces se cree que el gobierno de la ciudad reparte niños, ¿no? No. Se busca cuál es la mejor familia para ese niño y para esa niña. Y yo no sé si ustedes vieron, pero el amor que desprendían, eh, cargando a su hijo, que por cierto ya está en el proceso de adoptar al segundo. Ah, ya. Y de construir. Para que tenga un hermanito. Para que tenga un hermanito. Así son las familias. ¿Qué malo le podemos ver a esa una familia homoparental? Sí. Bueno, pues, ahora sí, el próximo sábado se llevará a cabo la marcha número cuarenta y nueve del Orgúvo Yo Gay en la Ciudad de México. Y tenemos en el estudio de Ciudad Abierta a Salvador Iris Gómez, promotor cultural, quien viene a comentarnos sobre la historia de este acontecimiento. Salvador, bienvenido. Muchas gracias. Querido, bienvenido. No sabes qué gusto me da que estés aquí, que iniciemos contigo este primer programa de Ciudad de Abierta. No, pues, qué honor que me hayan invitado. Y además, la marcha es la número cuarenta y nueve, pero... No, treinta y nueve. Treinta y nueve. ¿Y cómo fue la primera? Híjole, la primera, fíjate que hay como una confusión ahí. En mil novecientos setenta y ocho aparece por primera vez un contingente de homosexuales en una marcha que no era la marcha gay, ¿no? Era una marcha en la que se conmemoraba la Revolución Cubana, ¿no? Y entonces un grupo, uno del grupo que además era de los primeros grupos que daban la cara en este país por los derechos de los homosexuales, que era el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, decide participar en esta marcha, ¿no? Con su manta que decía Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Entonces, ya sabes, esta era una marcha de grupos de izquierda y estaban ahí los sindicatos, las universidades, y de repente en medio irrumpe una manta que decía Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. No hay libertad política si no hay libertad sexual. Bueno, fue un escándalo. Eran diez personas marchando, o sea, también... Oye, pero, ¿cómo irrumpe esto? ¿Qué le significa a la sociedad y al país estos diez que se atreven en una marcha de la Revolución Cubana a sacar su bandera? Pues bueno, es la gran salida de clóset del movimiento de liberación homosexual mexicano ante este país, ¿no? Por primera vez los homosexuales se manifiestan y además se manifiestan no solo en el contexto de la Revolución Cubana, sino se manifiestan también exigiendo derechos, ¿no? Dentro de esta marcha. ¿Y eran varones principalmente? El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria era un grupo conformado principalmente por varones. En realidad existían tres grupos, ¿no? Que en esa marcha se dan cuenta los otros dos que existe este y ya marchan juntos el 2 de octubre. ¿Y cuándo salió entonces la primera marcha? En 1979. El 29 de junio de 1979 se organiza la primera marcha organizada justo por estos tres grupos. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, un grupo de varones, o ICABEP, un grupo exclusivamente de mujeres, y Lambda, un grupo mixto. ¡Qué maravilla! ¿Y desde ahí, ininterrumpidamente? Ininterrumpidamente. Mira nada más. ¿Y cuándo llegan al Zócalo? Bueno, al Zócalo llegan hasta el 98, ¿no? Antes se marchaba. La primera llega al Monumento a la Madre, de hecho. Luego llega al Hemiciclo Acuárez y luego al Zócalo. Bueno, pues para que nos sigas platicando de esto, vamos primero a un corte y regresamos porque se está poniendo muy interesante esto de la marcha. O sea. ¡Gracias! 下 point ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!